Y esta fue la canción más votada para ser tocada hoy, increíblemente A ver quién la recuerda Y un, dos, y un, dos, tres Ajá, ¿cómo se llama? Y un, dos, y un, dos, tres Todo el mundo está listo, sí A la tercera la vencida Y un, dos, y un, dos, tres Ay, 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 ay Fueron las sombras de esta animación La energía que entre ellos se creó Vieron al mundo una nueva misión Una nueva misión El poder que en ellos heredamos Nos hace luchar hasta el final Sin mensajes no se pueden olvidar Con la frente en alto Si los dos y escondrán Si los dos y escondrán 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 Que no sean los héroes traídos donde quiera No te encuentren en el cielo o en el infierno Que no sean los héroes traídos donde quiera No te encuentren en el cielo o en el infierno No te encuentren en el cielo o en el infierno